El sobrevuelo de la zona portuaria de Río de Janeiro explica parte de la transformación urbanística que ha experimentado esta ciudad con motivo de los Juegos Olímpicos, nuevos museos, zonas de esparcimiento. La Plaza Maguá, donde nos encontramos ahora mismo, encarna como ningún otro lugar de Río la transformación urbanística que ha experimentado la ciudad, una transformación que ha recibido las alabanzas de arquitectos urbanistas, pero que, como no podía ser de otra forma, tampoco ha escapado de las críticas. Aquí, el flamante Museo del Mañana, firmado por el arquitecto español Santiago Calatrava, preside un amplio espacio flanqueado por otro centro cultural, el Museo de Arte de Río de Janeiro. Hasta aquí llega el nuevo tranvía que recorre todo el centro de la ciudad. Sin embargo, estas grandes obras se han visto ensombrecidas por el derrumbe de una nueva ciclovía que serpentea la línea de costa en la zona sur de Río, algo que se ha interpretado por los especialistas como un botón de muestra de la falta de calidad de algunas obras ejecutadas con prisas para llegar a tiempo a la cita olímpica. Los problemas de transformación o de la cualidad de las obras olímpicas están relacionados con una cuestión estructural de Brasil, como Brasil maneja sus contratos, como Brasil maneja la propia disciplina de proyecto. Otras voces hablan de una transformación especulativa que habría puesto el acento en la expansión inmobiliaria hacia el pudiente barrio de Barra de Tiyuca, donde se encuentra el Parque Olímpico y que le ha dado la espalda a los más pobres. La renovación del área portuaria que era uno para mí de los legados principales, junto con la incentivación de la urbanización de favelas. Esas dos cuestiones no están resueltas. La ciudad se va a beneficiar de movilidad, pero le va a faltar, va a continuar siendo una ciudad dividida, entre formal e informal, entre favela y asfalto. De momento, sí parece que el sueño de algunos urbanistas de convertir las principales favelas cariocas en barrios populares dotados de infraestructura y vías de acceso que los integren al resto de la ciudad, tendrá que esperar. Mientras, el Parque Olímpico y la Villa de los Atletas están prácticamente listos para el arranque del mayor evento deportivo del planeta.